Mi nombre es Richard Tormen, ciclista del año 70, que posteriormente en la década del 80 fue entrenador de ciclismo y tuve la gran fortuna de que el año 87 ganara la vuelta mi hermano Peter, siendo yo su entrenador y el año siguiente, el año 88, la ganó Fernando Vera, ambos corredores representando al equipo de ese entonces el Pearson del Cristal, del cual yo formé parte como director técnico de ese equipo Estoy trabajando en Chile Deporte, en el Departamento de Alto Rendimiento estoy con el programa PRODAR, que es la beca de los deportistas de alto rendimiento y estoy también en la Comisión Nacional de Control de OPAGE como oficial de control Cuando era ciclista y se hacía la Vuelta a Chile entre el 76 y el 80, acompañaba a equipos extranjeros Un año fui con el entrenador de Italia, que en ese momento era el entrenador nacional italiano que fue una gran experiencia para mí Entonces, que vuelva eso, a pesar de que ya tengo casi 60 años, es bueno para el estímulo, para el alma Se espera hacer una Vuelta con 100 corredores por lo menos, 120 corredores, sería un lindo grupo Va a retomar el prestigio que tuvo a nivel americano, como la Vuelta de Venezuela, la Vuelta de Uruguay, la Vuelta de Brasil, la Vuelta de Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!